Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo diecisiete, versos del diez al trece Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le contestó, Elías vendrá y los renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que se refería a Juan Bautista. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.